Muy buenas tardes para todos, les damos la bienvenida a la conferencia Últimas Tecnologías de Alto Desempeño para Tiendas de Bajo Formato Me presento, mi nombre es Juan Camilo Moreno y en la tarde de hoy estaré apoyando la logística de esta conferencia Antes de comenzar, queremos invitarlos a todos ustedes, participantes a pasar por los stands y conocer todos los pabellones que tenemos en la feria a los invitados también a consultar la agenda académica para que puedan participar de las diferentes conferencias que tenemos para ustedes y queremos agradecer a nuestros patrocinadores por hacer posible este evento En esta conferencia se encuentra con nosotros el ingeniero Giovanni Barletta quien será el encargado de dictar esta conferencia El ingeniero Giovanni es ingeniero mecánico, especialista en gerencia de empresas máster en negocios, tiene diplomado avanzado de gestión eficiente de la energía de la Universidad del Atlántico, es auditor energético con la norma ISO 50001 experto en diseño, puesta en marcha y diagnóstico en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, tiene más de 30 años de experiencia en el sector de aire acondicionado y refrigeración. Adicionalmente el ingeniero Giovanni es docente en programas de pregrado, posgrado en varias universidades del país es director de proyectos de investigación y tesis de grado, conferencista internacional CIAR, Expo Frío, Ciotecnología, Refriaméricas, Expo Acaire y conferencista distinguido de ASRAE 2008-2010 Actualmente se desempeña como gerente técnico regional de Emerson para el área andina, Caribe y Centroamérica y es el actual presidente de Acaire Le recordamos por favor hacer las preguntas por el chat y al final de la conferencia éstas serán respondidas Sin más, damos paso al inicio de la conferencia Adelante ingeniero Muy buenas tardes ¿Se escucha? Sí ingeniero Ok, bueno muchas gracias Muy buenas tardes a todos Gracias por conectarse en este evento y gracias por estar también asistiendo a este Expo Acaire Vamos en la tarde de hoy a comentar un poco sobre una tendencia que está ocurriendo en el mercado del retail y es el crecimiento de las tiendas que se llaman tiendas de bajo formato, tiendas de alto descuento o tiendas de conveniencia Esta es la agenda que tratamos de cubrir en la tarde un poco de los antecedentes cuáles son los desafíos que enfrenta no solamente el propietario del proyecto sino el instalador y el contratista del sistema de climatización y refriación cuáles son básicamente los requerimientos cuáles son las características de las unidades que se adaptan perfectamente a todos estos desafíos y a estos formatos y vamos a hablar un poco de los temas de los principios de operación características y ventajas de la tecnología del compresor scroll digital que está aplicado en estas unidades ZX Adicionalmente vamos a ver cómo se puede integrar todo esto en una plataforma de conectividad y monitoreo Hablemos un poco de los antecedentes ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en el tema de los supermercados y tiendas de conveniencia? Como estamos viendo en todos nuestros sectores en todos los barrios en todos los municipios de Colombia hay un crecimiento agresivo Probablemente la gente... Disculpe interrumpirlo en este momento pero quería pedirle el favor si de pronto pudiera ocultar la barra de la presentación donde dice hi para poder... para que esto no interrumpa la presentación que está haciendo ¿De acuerdo? Y pasarla a la presentación nuevamente Gracias, qué pena con ustedes Adelante Gracias Este tema de la población de las grandes urbes ha hecho que en las tiendas de conveniencia ya no hay tantas áreas disponibles para hacer super hipermercados El desarrollo está tendiendo hacia los barrios hacia las periferias y gran parte de los municipios Todo esto genera un nuevo formato y una nueva dinámica en el tema de tiendas de alto descuento además con unas agresivos precios para llegar a un consumidor que está realmente buscando alternativas en el tema de precios y muy cercano a los vecindarios Eso genera ciertos desafíos en el tema de los diseños por ejemplo no hay muchas áreas en las trastiendas lo cual quiere decir que la ubicación de equipos cada vez es más crítica muchas veces son edificios de vivienda que se acomodan son sectores residenciales no hay losas técnicas y se hacen un tiempo muy rápido probablemente con estructuras muy ligeras Asimismo el tema de de exigencia niveles de ruido por estar en sectores residenciales es un desafío por cuanto hay viviendas apartamentos ya sea con edificios que colindan además como el crecimiento es tan agresivo se requieren tener unidades que sean conectarlas y ponerlas en marcha que haya inventario que haya rapidez en la instalación y que todo se pueda hacer con una alta confiabilidad además que todos estos equipos puedan contar después con soporte técnico local y que el sector de refriación y los técnicos cuenten con el entrenamiento apropiado para darle servicio a estas tecnologías que están ingresando al mercado básicamente resumimos en tres ejes transversales los desafíos del propietario bajos costos operativos y eso quiere decir costos energéticos es decir que el tema de la facturación de la tienda esté lo más bajo posible las pérdidas de producto ya vimos esta mañana unas charlas sobre el tema de cadena de frío y el tema de cuánto se pierde todo lo que tiene que ver con los productos ya sea en el punto de consumo o ya sea en los almacenes de retail los costos de mantenimiento el hecho de tener ubicaciones tan distantes también dificulta mucho ya no están en centros o en locales donde haya una gran cantidad o un departamento de mantenimiento que pueda atender todos estos crecimientos de más de 1.500 1.800 tiene en algunos casos en algunas cadenas que la inversión sea muy razonable con un retorno de inversión muy aceptable desde el punto de vista del costo-beneficio que el equipo tenga una vida útil acorde a todo el resto y que se pueda tener accesibilidad aparte de repuestos inventario local y que la red de distribuidores conozca los componentes con que están dotadas estas unidades básicamente de allí surge un desglose de estos siete desafíos hablamos de eficiencia energética hablamos del tema de ubicación de equipos el control de pérdidas de alimentos minimizar costos de mantenimiento el impacto ambiental todos los proyectos tienen que ir de la mano con el tema de impacto ambiental conectividad y trazabilidad para tener un tema de identificar cuáles son cómo se comporta el producto desde que llega hasta que sale en mano el consumidor y que pueda ajustarse la capacidad frigorífica a la demanda de la refriación del local la pregunta es hay una solución que le dé respuesta a todos estos desafíos eso es lo que vamos a mostrar en eficiencia energética hay proyección de la UME cómo los costos del kilovatio van a ir creciendo galopantemente y eso no es ningún secreto cada día hay impactos por los sobrecostos en transmisión tenemos algunos fenómenos que ya sabemos en infraestructura eléctrica del país que también está impactando todo esto hay una proyección que es evidente que va a ir creciendo día por día el costo de la energía además de eso hay muchísimos estudios inclusive en Escoacaire hay un lanzamiento sobre todo lo que tiene que implementar políticas de ahorro energético en supermercados porque básicamente es el sector que más consume energía por metro cuadrado tuvo un estudio de la Universidad Nacional del 2020 y se ha actualizado con el estudio que va a presentar la auto en el día de mañana pero hay unas potenciales enormes de ahorro estamos hablando de más de un 20% que se podría ahorrar con tecnología de última generación hablemos del desafío 2 lo que tiene que ver con ubicación de equipo vemos que ya prácticamente se requieren unidades condensadoras que puedan ubicarse muy fácilmente es decir que tengan lo que se llama un bajo footprint es decir que tengan una silueta pequeña que no requieran una gran superficie para tener que hacer que sean livianas y que sean compactas que se puedan adosar a cualquier a una pared a una loza muy pequeña un alero que sean versátiles que se puedan ubicar interperie que no hay que hacer estructuras para recubrirlo y el tema de cada día más el tema de nivel de ruido eso que implica compresores compactos que además estos compresores están bajo nivel de ruido que estén insonorizados y a su vez los ventiladores que otra fuente de ruido también tenga la posibilidad de regularse en la medida que en la noche sobre todo cuando ya no hay circulación de vehículos va a impactar al resto del sector entonces tiene que ser también ventiladores que tengan bajo nivel de ruido y que tengan capacidad de variar su velocidad o su RPM en medida que en la noche la condensación y las necesidades de enfriamiento en los condensadores es más baja además de que todo este equipamiento es decir los compresores estén en un tablero que esté debidamente insonorizado para que quede aislado de todo lo que tiene que ver con lo que esté alrededor de la ubicación del negocio perdón cada vez estas cifras van creciendo 36 35% es la que se desperdicia en la etapa de distribución cierto sabemos que hay otro porcentaje muy grande que tiene que ver con las que están en producción cosecha y en eso no nos vamos a referir en este momento pero lo que tiene que ver con la parte de retail en los hogares es 36% y gran parte de esas sabemos que sale en los puntos de venta cuando comienza a fallar la cadena de frío cuando las vitrinas comienzan a tener inconvenientes en el frío alimentario y eso genera como vimos en la charla esta mañana cantidades de 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 basura que están expuestas con problemas de sanidad con problemas de gas efecto invernadero con un problema social de todo lo que implica tener que votar estamos hablando de de la cantidad de alimentos es equivalente a alimentar a 8 millones de personas que eso podría ser equivalente a la población de Bogotá estamos hablando de estadísticas de 9.76 millones de toneladas de comida al año en Colombia hablemos de mantenimiento el mantenimiento no solamente tiene que ver con mantenimiento preventivo tiene que ver también con correctivos tiene que ver con todo lo que implica el desplazamiento cuando estamos hablando de ese crecimiento sabemos que muchas de esas tiendas están en poblaciones que están la única manera de movilizarse es por carretera 4 o 5 horas no hay unidades de mantenimiento en esas localidades y requiere un gran tiempo en movilidad entonces eso implica mano de obra muchas veces reprocesos porque hay algo muy sencillo hay que ir una vez dos veces a ver cómo cómo sigue marchando la instalación y además stock de repuestos que a veces no se pueden tener en las ciudades principales hay que ir desplazando y todo eso va generando sobrecostos o sea está asociado a ese primer gran capítulo es transversal que hablamos del costo operativo horas de hombre y que los equipos con el tiempo se van volviendo su estándar el famoso puenteo eliminamos esto para que funcione le quitamos una protección y todo eso va restringiendo la confiabilidad entonces al que se quiere una manera que se puede tener un diagnóstico un diagnóstico remoto para poder permitir llegar prácticamente con la solución o inclusive a veces sencillamente resetear algo que está disparado por una condición muy puntual que se va a establecer en el corto tiempo dentro de todo este crecimiento hay que ser consistente las expectativas mundiales estamos hablando del protocolo en Montreal y su enmienda de Kigali que básicamente nos ponen el desafío de tener menos emisiones de gases de efecto invernadero controlar lo que tiene que ver cambio climático y dentro de esa enmienda de Kigali estamos hablando de todo lo que tiene que ser el proyecto de KCDP que es el programa de eficiencia energética de la enmienda de Kigali y dentro de eso está gran parte de esto distancias cortas tuberías que sean eficientes equipos que puedan modular y al final ustedes saben que es una combinación de variables lo que son los impactos directos que tienen que ver con la fuga y los impactos indirectos que tienen que ver con la energía entonces unidades que tengan baja carga refrigerante que puedas desde una sola unidad condensadora alimentar una gran cantidad de evaporador hace que tengas menos instalaciones menos tuberías y esa posibilidad de fuga es mínima porque la unidad viene autocontenida precarregada y probada de fábrica por su estanquidad entonces digamos ya las posibilidades de fuga son menos y la posibilidad que tengan resfriantes con cero ODP y bajo GWP y adicionalmente a eso todo lo que tiene que ver con el tema de eficiencia energética y la posibilidad de involucrarlos a proyectos demostrativos dentro del marco de regulaciones que habíamos mencionado ¿cuáles son realmente las soluciones que se le da respuesta a estas necesidades a estos desafíos? Las unidades condensadoras de la gama ZX se adaptan a exactamente a esa necesidad son un producto de muy reciente incorporación del mercado pero una gran acogida particularmente en estos formatos vamos a describir básicamente cuáles son las características generales primero son unidades para exteriores en el pasado una gran proliferación de unas condensadoras que sabíamos que realmente se utilizaban a exteriores pero eran unidades para interiores no había que hacerles una adecuación había que hacerles cubiertas estas son unidades que eran diseñadas totalmente para trabajar interperio además de eso está en un rango que se ajusta bastante a este tema de estos formatos de 2 a 7 y medio y se puede combinar en diferentes tamaños o hacer un paquete o un grupito de unidades para cubrir cuando son tiendas que van creciendo modularmente además la posibilidad de que estén disponibles en alta y media temperatura que son las familias ZX también hay unas inclusive con inyección de líquido que se llaman ZXL para bien baja temperatura y la posibilidad de utilizar unidades con modulación digital en media temperatura que son las que están identificadas con la letra B y todas estas familias de unidades condensadoras están dotadas de un cerebro inteligente que es un registro una patente de Emerson que se llama Corsen que tiene la posibilidad de hacerle comunicación o sea de interconectar estas unidades con todo un modelo de tienda inteligente protegerla y además hacer diagnóstico tanto remoto como local el tema de nivel de ruido está asociado a que los motores ventiladores tienen velocidad variable en la noche la condensación es muy baja probablemente hay cortinas nocturnas la tienda se desocupa y probablemente el requerimiento frigorífico es muy bajo ahí donde la condensación como el calor de rechazo disminuye el ventilador se ajusta a esa condición y comienza a trabajar a muy baja velocidad lo cual representa no solamente ahorro de energía sino adicionalmente el tema de nivel de ruido cuando ya el compresor prácticamente está insonorizado en esta cabina además la posibilidad que se pueda utilizar en una gama completa y amplia refrigerante tanto a tanto hcfc hfc inclusive muchas de las mezclas que están ahora mismo saliendo del mercado y lo más importante es que sean unidades que tengan la capacidad de integración es decir como vamos a ver al final de la presentación que puedan estar integrados con sistemas inteligentes para hacer monitoreo y control a distancia menor costa operación ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué atiende ese desafío? primero la eficiencia energética básicamente la característica del compresor la capacidad de modulación la electrónica y el tipo de respuesta que da a la carga frigorífica que es un control de operación en función de la presión de succión entonces quiere decir que va a estar siempre tratando de mantener una presión de succión constante lo cual reviste una oportunidad en eficiencia energética menor costo de mantenimiento por la disponibilidad de que se pueda accesar y tiene una cantidad enorme de fallas que se pueden determinar y alarmas que pueden anticiparse a una condición crítica por ejemplo pues si ustedes ven el dibujito acá están pasando dos cables que alimentan la corriente del compresor o sea más allá de que el compresor tiene su térmico interno el core tiene la posibilidad de monitorear la corriente que está ocurriendo que está pasando y se anticipa a una falla por térmico y hace que la respuesta de la reactivación o el rearranque sea más rápido y con eso se evita esa parada tan prolongada que ocurre cuando se dispara el térmico del compresor además que evita que llegue hasta una temperatura en la cual se pueda comprometer la bobina o la parte interna del motor del compresor bajo nivel de ruido si ven acá el dibujo el compresor está prácticamente encapsulado en un forro acústico y adicionalmente eso el tablero en sí todo está forrado en un panel acústico entonces esto hace que prácticamente esta cabina es insonorizada y el nivel de ruido prácticamente está limitado al caudal de aire por el ventilador como mencionamos anteriormente está controlado por la velocidad porque es un motor de velocidad variable además tiene conexión con todas las plataformas dixel para comunicación y monitoreo a través de la plataforma equiweb muchas unidades condensadoras que existen en el mercado tienen limitación de servicio que cuando se va a accesar esta parte el aire que pasa por el condensador está pasando por el área del tablero del compresor entonces se dificulta el tiempo de apertura esta puerta porque hay que poner los manómetros y cerrar la puerta o ver todos los registros por una ventanita aquí si bien la puedes por la ventanita por el cristal también puedes abrir perfectamente accesar todos los componentes y manipular y hacer servicio visualizar la operación del equipo sin impactar el caudal de aire que está pasando tras el condensador porque está en gabinetes totalmente independientes así como les mencioné insonorizados pero permiten hacer un servicio con toda la comodidad todo esto de ahorro de energía del tema de que son probadas de que son de que son cableadas de fábrica hace que el tema de fugas prácticamente es una posibilidad muy pero muy baja nomenclatura está alineada con nomenclatura de compresores lo cual simplifica mucho el conocimiento el tema de se mantiene el tema de la Z significado de que está dotada de compresores de scroll y esta es la familia cuando tiene la letra D es que viene con compresor digital y cuando no la tiene es porque es estándar y cuando tiene la letra L es que es una unidad de baja temperatura entonces vamos a encontrar ZX ZXD y ZXL básicamente hay únicamente esos tres modelos y una lista de capacidades desde 2 hasta 7,5 en función de los caballos nominales este modelo hace referencia a caballos nominales pero siempre se necesita entrar o a la tabla de selección a la tabla de capacidad extendida o a una pequeña plantilla Excel que tenemos que ustedes con los datos de condensación y evaporación refrigerante les coge la unidad más apropiada con el factor de seguridad que se requiere lo demás es nomenclatura la cual probablemente estamos familiarizados porque es la que utilizan nuestros compresores por muchos años el contenido de aceite que tiene el código eléctrico y prácticamente lo que es el virus material o la configuración como viene esa unidad desde fábrica las unidades de media temperatura como su nombre lo dice deberán estar diseñadas para trabajar a 14 grados Fahrenheit que es normalmente la media menos 15 menos 10 en temperaturas evaporación lo que se llama el grupo de media sin embargo con 404 y 507 tiene una posibilidad de trabajar con rango extendido con seguramente con algunas limitaciones en temas de temperatura de retorno y su rentamiento pero una unidad realmente de media como una ZX tiene posibilidad de trabajar inclusive evaporando casi hasta menos 22 lo cual le da un rango bien generoso que en muchos casos inclusive se pueden atrajar en algunas áreas que trabajan en baja temperatura sin llegar por supuesto a los menos 25 menos 28 que se requieren entonces una observación bien importante define realmente su temperatura de operación define su delta T en los evaporadores y escoja una unidad que le va a permitir trabajar en un rango muy grande ¿eso qué hace? eso minimiza los inventarios la posibilidad de ubicar de un sitio a otro y no prolifera tanta cantidad porque este compresor tiene la posibilidad de trabajar con rango extendido sabemos que en algunos casos el hecho de que trabaje con bajas temperaturas de evaporación compromete algunas cosas como puede ser por ejemplo la temperatura de descarga pero esta unidad en particular miren que viene con una cantidad de componente viene con separador de aceite viene con acumulador y miren que aquí hay un dispositivo 5 que estoy resaltando que es la válvula de expansión para inyección de líquido en la succión o sea que un controlador electrónico con una válvula de expansión electrónica está controlando la temperatura de descarga en los casos en que tengamos un alto radio de compresión es decir baja temperatura de evaporación con riesgo de temperatura descarga pero está controlado y todo eso está conectado dimensionado cableado y todo el piping viene directamente de fábrica entonces imagínense una unidad condensadora que viene con todos los dispositivos viene con su mirilla con su filtro compresores que tienen que tienen visor de nivel de aceite en estos tamaños normalmente muchas unidades no tienen ese servicio que tienen el separador de aceite y que tiene una válvula de inyección de líquido en la succión entonces todo eso son dispositivos que lo diferencian en el mercado no hay un producto con estas características que puedan brindar todos los servicios que estamos mencionando donde son ideales realmente pues podríamos decir que para lo que sea pero realmente en su rango de capacidades en este momento que está hasta 7 y medio se adaptan muy bien a las tiendas de conveniencia y tiendas de descuento por supuesto que todos que están en esos formatos el cuarto de la vitrina la multipuerta las exhibidoras también y ven de igual forma los pequeños en el restaurante guarda conservar vacunas en la farmacéutica normalmente este tema de ubicar las unidades las unidades exterior genera un desafío miren este este contrario a lo que ya hemos hablado que son formatos pequeños estos son supermercados o cadenas de supermercados que utilizan preferentemente la ZX y miren que se pueden instalar en bancos de unidades en cantidad eso permite muchas ventajas por ejemplo el tema de que está evaporando a la temperatura ideal de ese evaporador y no tiene que estar sacrificada porque tiene un solo grupo de succión en media y un solo grupo de succión en baja aquí cada unidad puede estar trabajando a la temperatura del mueble y eso le va representando 3, 4, 5% en ahorro en este caso tiene un alero pero en este caso está la interferia totalmente entonces se puede desarrollar una pequeña plataformita y poner cantidad de unidades o inclusive se puede poner un pie de amigo y se puede poner en una pared fíjense que en esta foto que está aquí abajo a la izquierda esto que ustedes ven acá realmente son apartamentos de vivienda porque este es uno de los desafíos de las tiendas estas de conveniencia y de alto descuento se ubica en cualquier parte donde hay un espacio puede haber un negocio de este tipo entonces hay que convivir con el vecindario hay que convivir con habitaciones de sectores residenciales y qué mejor solución que se pueda sencillamente adosar la pared con un pie de amigo y con una muy baja separación miren la indicación la referencia que está en el manual de instalación esta medida está en milímetros entonces esta es una unidad de un ventilador ciertamente pero aquí hay 300 milímetros lateralmente a la derecha 500 milímetros a la izquierda y esto es muy importante o sea la parte frontal 500 milímetros o sea 50 centímetros de separación eso quiere decir que basta poner un pie de amigo como se mostró en la imagen anterior y se pueden ubicar grandes que pueden estar separadas entre sí solamente 30 centímetros eso es escasamente la distancia que se requiere para poder accesar la válvula de servicio para poder poner los manómetros pero prácticamente su posibilidad de acceso frontal y el tema del manejo de aire que tiene los ventiladores de alta eficiencia hace que no se requiera de un gran footprint y si miran esta plantilla inferior es 388 milímetros o sea que eso es prácticamente bastante envelta lo que lo hace muy fácil de ubicar son equipos que están dotados de compresores scroll como hablamos en el tema nomenclatura que el mercado los ha reconocido ampliamente por su confiabilidad tiene tres veces menos partes móviles que un compresor alternativo es muy liviano es muy compacto y además que el scroll tiene la tecnología copeland tiene la ventaja que el compresor prácticamente arranca a la misma presión tiene la succión que la descarga en el momento del arranque lo cual quiere decir que su torque de arranque es muy bajo eso hace que todo lo que son los componentes eléctricos adicionales no se requieren salvo que haya un tema de un requerimiento de corriente para algunos casos de las monofásicas pero ese torque de arranque básicamente por este diseño hace que el compresor esté arrancando prácticamente contra una culata o una cabeza que está a la misma presión de la succión no tiene plato no tiene empacadura muy sencilla y básicamente se puede manejar una gran cantidad puede manejar una buena cantidad de resfriante líquido en la succión por los que están diseñados con un material con una aleación de teflón que le permite mucha más resistencia en los compresores de pistón regularmente existe un fenómeno de reexpansión es decir el volumen que se queda confinado en la carrera de compresión hace que el compresor pierda eficiencia volumétrica en los compresores escroles la cantidad de masa que entra en el primer bolsillo se va desplazando por todos los bolsillos hasta que es comprimido en la descarga y eso hace que la eficiencia volumétrica sea cercana al 100% adicionalmente a eso no tiene tantas partes móviles como tiene un compresor de pistón y no queriendo decir con eso que el compresor de pistón sea malo porque Copeland fabrica una gran gama también de compresores de pistón pero para esta aplicación en particular es una ventaja el tema de la simplicidad y el menor número de partes móviles comparado de un compresor de pistón contra un compresor scroll esta es una descripción de los componentes fíjense que tiene un recibidor de líquido que uno pensaría que donde se va a incorporar un recibidor de líquido en ese pequeño volumen y es porque tiene una sección un footprint muy bajo o sea obviamente es esbelto es alto para tener la cantidad que se requiere además de eso tiene acumulador de succión para las unidades de baja temperatura su separador de aceite visor de líquido instalado en fábrica indicador de humedad el filtro de residuador ya viene instalado con las válvulas de servicio solamente para conectar y una válvula de servicio en el recibidor además de eso como les comenté ahorita viene con un visor de nivel de aceite lo cual permite verificar cómo quedó la instalación de las tuberías si el aceite está regresando al compresor en qué cantidad está regresando y estar chequeando fácilmente que se abra la persiana la ventanita y se puede estar verificando cómo está trabajando el diseño que hicimos la parte eléctrica no hay que salir a buscar el breaker el contactor todo viene seleccionado de fábrica adecuado al tamaño del compresor viene el el breaker para protección contra corto circuito viene el contactor apropiado a este tamaño borneras de conexión ya trae el transformador directamente de fábrica y trae el cerebro que es el corsén entonces vamos a ver que todo esto ya viene conectado y simplifica mucho la labor del campo y tener que comenzar a escoger componente armar tableros este tablero viene con el gabinete viene empacado para que prácticamente cuando haya viento y haya lluvia no se afecte porque está diseñada justamente para trabajar al intemperio el corsén que le protege es prácticamente un cerebro esto es una patente de Emerson y que le previene por cuanto los compresores solamente puede trabajar en un sentido lo previene de la rotación reversa además tiene como les comenté la corriente que pasa por el compresor está pasando por el corsén entonces el corsén tiene la posibilidad de detectar un problema de sobrecorriente antes que la detecte el térmico interno del compresor eso le da una gran confiabilidad tiene el sensor de temperatura de descarga te chequea alto o bajo voltaje tiene presostatos de alta y baja presión y además está controlando los tiempos mínimos de marcha sabemos que uno de los desafíos de estas unidades particularmente que caigan en la crisis de ciclos cortos si es decir que esté arrancando y parando arrancando y parando por cualquier cosa porque bajó mucho la carga porque botó el refrigerante entonces se protege contra los ciclos de arranque y parada o excesivos ciclos de arranque y parada o también determina el tiempo mínimo de marcha para que el sistema sea capaz de hacerle retornar el aceite o sea si nosotros permitimos que el conversor arranque y pare enseguida estamos pasando aceite al sistema pero si trabaja de forma continua se va a garantizar que el aceite le está regresando y se minimizan todos los riesgos que están asociados a que hay una falla de lubricación además de eso tiene cantidades de alarmas entre otras pérdidas de fase inversión de fase sobretensión todos estos alarmas y todos estos estatus se pueden visibilizar sin necesidad de abrir el picaporte para abrir la puerta los parámetros de operación la alarma igualmente el visor de líquido y el nivel de aceite lo que habíamos mencionado es simplicidad en el servicio porque está todo conectado de fábrica los sensores los capacitores y los persotatos ahora una de las de los reales y este básicamente hace referencia a la capacidad de modulación en todas estas tiendas y en muchas aplicaciones de resfriación surge que la tienda tiene más rotación de producto el producto llega caliente a veces se sobrepasa la línea de carga y hay problemas con los evaporadores todo eso que es normal el aire acondicionado se falla entonces hay una alta demanda a veces hay baja demanda por el serpone nocturno por múltiples razones o sencillamente hay puertas cortinas nocturnas pero a veces la unidad la unidad en las noches está produciendo una carga frigorífica en excedente porque la condensación baja vamos a encontrar un divorcio entre la demanda frigorífica y la capacidad del sistema esto es que es inconveniente de todo punto de vista entonces que se requiere tener un sistema que permita alinear la demanda frigorífica con la capacidad del sistema para que trabajen sincronizadamente y evitar evitar los ciclos arranque y parada cuando una condición de diseño y es normal a mi máxima temperatura ambiental a mi máxima condición de carga frigorífica de rotación de producto diseño aquí pero eso solamente ocurre el 20% del tiempo el resto del tiempo que está ocurriendo comienza a bajar la temperatura ambiente comienza a disminuir la cantidad de productos comienza a pasar todo lo que dimos que implica modulación y realmente ¿cómo compensa un sistema normal esto? ¿cómo lo compensa? en ciclos llegó una condición banda muerta por más que tenga un controlador que haga una haga una área bajo una curva PID pero al final ¿qué tiene que hacer? o prende o apaga ¿y eso qué significa? disminución en la vida útil de los compresores los compresores están probados a ciclos arranque y parada no a horas de servicio entonces cada vez que yo estoy teniendo temperaturas ambientes bajas estoy teniendo una altísima demanda en el compresor porque estoy haciendo ciclos continuos estoy migrando aceite al sistema y tengo estrés eléctrico en las tuberías estrés en el motor cantidad de cosas además ruidos de encendido y apagado que terminan también generando inconformidad en el exterior por supuesto entonces se trata de buscar una línea que sea capaz de modular en función de esta carga y nada como esto para lograr lo que es las unidades ZXD miren que estas unidades ZXD vienen dotadas también con su separador de aceite con todo lo que habíamos mencionado anteriormente y adicionalmente eso vienen con la capacidad de una tecnología que es una patente de Copeland que es la tecnología de modulación digital que básicamente es un arreglo mecánico muy simple que funciona por una lógica de control que significa modulación de ancho de pulso por su fila inglés se llama PWM que hace básicamente determina cada 20 segundos cuánto tiempo va a estar al 100% y cuánto tiempo al 0% y dependiendo de esa fracción 12, 8 o 10, 10 puede ubicarse en el 10 en el 20 en el 30 en el 40 en el 70 80 o hasta el 100 entonces fíjense que una unidad que está alimentando múltiples evaporadores no tiene que estar prendida o apagada o no tiene que estar generando una temperatura de evaporación muy baja que penalice la eficiencia del sistema el sistema es muy simple el hecho que sea tan simple quiere decir que tenga menos riesgo de falla no tiene componente electrónico sofisticado no varía las revoluciones del motor por lo tanto la lubricación es la misma el enfriamiento del motor es el mismo el retorno de aceite es el mismo simplemente cómo se logra esto por una patente de todo este diseño del sello flotante del mecanismo de compresión que se utiliza para hacer que los escroles compriman y es que el sello flotante está ejerciendo una presión descendente sobre el escroal fijo para que se hermeticen los bolsillos pero cuando hay una activación una excitación de esta bobina se va a pasar una pequeña presión de baja hacia la baja esto no es un bypass de gas caliente sobre la succión simplemente una pequeña cantidad de refridante que lo está manteniendo en contacto libera el escroal superior y si usted está viendo la animación es el momento en que el compresor está en 0% de capacidad o está en el 100% dependiendo de los segundos de carga y los segundos de descarga ¿qué se logra con esto? esta es una gráfica tomada de un controlador real tiene un dibujo esta es una gráfica de un controlador el antes y el después menor variación en la presión de succión y nosotros sabemos que en la medida que esa presión de succión tiene un rango muy grande o tiene una variación muy grande puedo incurrir en dos extremos esta gráfica tipo sierra o me degradan producto cuando está muy alta o me generan una ineficiencia energética 1.5 o 2% por cada libra que bajo de mi setting así sea 2 minutos 3 minutos mientras la presión se da cuenta que está bajando bajando mucho el control la apaga estoy consumiendo energía innecesaria además de eso estoy llevando al compresor una temperatura de descarga muy elevada y estoy forzando el equipo innecesariamente entonces ¿qué es lo que yo quisiera? que él sin parar estuviera modulando y me estuviera un rango de presión de succión entre el rango más bajo posible eso significa mejora en el 85% del control comparado contra un equipo convencional y si controlo presión ¿qué controlo? temperatura ¿temperatura dónde? en la cámara recuerden que yo tengo un caudal de aire constante un evaporador de un área fija y si mi presión se mantiene constante voy a tener mejor temperatura de aire a la salida del evaporador y mejor temperatura de producto por lo tanto ¿qué significa eso? menor verme de producto ustedes sabemos que hay muchos productos que son sensibles sobre todo las hojas los vegetales de hojas grandes son expuestos a esas variaciones ¿por qué? porque me cambia el delta T en el evaporador en la medida que yo bajo temperatura de evaporación cambia el delta T y cambia la capacidad de remover humedad de ese evaporador y me seca el producto o consumo mucha energía o estoy haciendo algo de las dos cosas o también estoy generando ciclos arranque y parada porque de alguna forma el equipo tiene que modular si no tiene compresión digital si no tiene compresor digital tiene que hacer ciclos entonces fíjense la diferencia que hay entre un compresor que tenga tecnología digital y uno que no lo tenga esto significa una gráfica que te muestra en varios compresores en un sistema en paralelo 56, 70, 80% hemos encontrado en cadenas de supermercados racks que están en 230, 255 ciclos en 24 horas y han bajado con tecnología digital a 38, 40 inclusive hasta 86% en reducción de ciclos arranque y parada esto que nos permite básicamente lo que está ocurriendo en estos formatos una unidad condensadora no hay tanto espacio múltiple evaporador recuerden que un lineal de 10, 12 metros no es un evaporador son tres evaporadores o son cuatro evaporadores y esos evaporadores no se comportan todos de la misma forma uno puede estar apagado por temperatura uno puede estar haciendo disfraz y no hay que tener unidad independiente disminuir la carga refrigerante y hace todo mucho más simple cierto si yo puedo tener un solo tendido una unidad para varios evaporadores dos inclusive tres para porque la unidad cuando le cierro la soya del novide sienta que tiene un menor requerimiento la presión de sución baja el controlador tiene una entrada análoga de presión y le da una salida digital a través de un TRIAC y determina cuánto por ciento va a estar en carga y cuánto por ciento va a estar en descarga ahora hablemos de cómo se puede integrar todo esto de una manera inteligente cierto hablamos de la unidad ya les conté todo lo que trae tiene un control un super cerebro tiene un supercomputador que hace 50 mil cosas pero yo no puedo distanciarme de lo que está ocurriendo en las islas de congelado lo que está ocurriendo con el sistema de climatización también tengo muebles de conservación y tengo muchísimas demandas eléctricas tengo control de iluminación ya sea en la tienda o inclusive en los avisos cómo puedo volver a integrar todo esto con una tienda inteligente básicamente qué permite en la plataforma Dixel yo tengo dispositivos que se conectan a todas las generaciones de energía entonces tengo iluminación aquí están los modelos de los dispositivos puedo conectarme a lineales de lácteos esto es un layout de una tienda tipo ciertamente puedo tener mediciones y micromediciones de energía con Energy Meter puedo controlar e integrar el sistema de aire acondicionado mi unidad condensadora que tiene simplemente un puerto 485 y me conecto a una red de interconexión de todos los dispositivos y también inclusive puedo tener también verde todo lo que está aquí pueden ser ilas pueden ser ilas que tengan control de cualquier marca y yo puedo integrarlos en una sola plataforma no todo tiene que ser de la misma marca no todo tiene que ser vendido por el mismo proveedor pero podemos a través de la plataforma Dixel integrarnos y tener conectividad con todo y esto se ha hecho ya en varias en varias cadenas de estas de alto descuento aquí tenemos un diseño gráfico que se hace a la medida se ubican en el tamaño real para poder identificar cada uno de estos números corresponde exactamente a cada una de las variables que estamos midiendo y podemos tener acceso en un dibujo en un acceso en 3D de todas las de la ubicación de cada uno de los muebles después desde una plataforma como esto puedo acceder a partir de de bloques a cada uno de los diferentes controladores congelado autocontenido puedo tener medidor de energía y tengo un registro de todas las temperaturas de todas las áreas que estoy atendiendo con los diferentes sensores y los diferentes controladores adicionalmente eso puedo establecer unos números de sensores de mi interés y puedo graficarlo en un rango específico puedo ampliar ese rango puedo aportarlo o simplemente puedo después de aquí hacer inclusive puedo manipular con opción de administrador puedo tener comandos por ejemplo puedo activar descongelamiento puedo apagar dispositivos puedo inclusive con acceso a mi core sense puedo reactivar algunas cosas que esté disparando y visualizarlas entonces en código de administración me permite hacer cantidad de cosas inclusive llevarlo a un modo de ahorro en este caso si tengo un setpoint nocturno o puedo hacer descongelamiento en la distancia puedo ponerle en opción de setpoint nocturno puedo hacer un override en los off en los settings de ser necesario y puedo resaltar la alarma o puedo sencillamente anticipar a una visita para que el técnico cuando se desplace tenga exactamente una idea de que es lo que está ocurriendo muchas veces ustedes saben que estas visitas realmente son fallidas porque a veces algo muy pequeño está disparado sencillamente en un momento se enheló porque ocurrió algo porque se surtió mal el mueble porque se tapó un drenaje y ese drenaje hizo que se quedara una bolsa una hoja de lechuga y todo eso hace que finalmente comience a impactar las temperaturas y el equipo entiende que está pasando algo y puede que se alarme pero sencillamente con una visualización se pueden reactivar las cosas además le da mucha calidad al producto porque puedo tener simplemente una trazabilidad a las temperaturas cierto y puedo después darle mejor calidad a mi consumidor además de todo el tema de pérdida puedo darle un mejor producto a mi consumidor final porque estoy garantizándole que el producto se ha mantenido en esas condiciones las condiciones de sostenibilidad de esa cadena de frío adicionalmente y lo sabemos porque lo vemos a diario en estas tiendas las personas que administran o que están no hay personal de mantenimiento la misma persona que probablemente abre la tienda la sierra hace muchas funciones entonces el tema de prender los aires de apagarlos de los avisos de las zonas digamos de las trastiendas que tienen de pronto una pequeña bodeguita yo puedo controlar toda la iluminación con un tablero de contactores que es muy simple y que se integra a toda esta red entonces yo puedo sencillamente tener un aire acondicionado apagarlo cuando tengo baja ocupación ya yo sé que la tienda de 8 a 10 no se llena mucho entonces pongo un aire a las 10 pongo los 2 hasta las 4 y puedo hacer unos horarios y comienzo a ahorrar por demanda por horario por temperaturas la iluminación por ejemplo de algunas áreas que no están ocupadas por ejemplo si hay una bodega el aviso que se prende se apague solo eso comienza a generar ahorro por ejemplo se puede apagar el aviso a las 5 de la mañana y la tienda se comienza a ocupar a las 8 son 3 horas diarias por 30 días que comienzan a generar unos ahorros importantes además el tema de los registros de temperatura los puedo bajar independiente de los sensores que identifique y posteriormente los puedo después bajar a un archivo y los puedo exportar para poder después analizarlo tener control y tener registro de la trazabilidad de la distancia en una central de monitoreo puedo tener todas 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 absolutamente estas más de mil negocios que están y hay estimado que entre un 14 15 y hasta de pronto un 20% se puede tener si puedo integrar todas las soluciones en una sola plataforma y con toda esta tecnología esto es lo que realmente está demandando las cadenas de alto descuento tecnología conectividad alta eficiencia rapidez en el servicio diagnóstico remoto equipos que tengan una alta durabilidad confiabilidad y todo esto de la mano de un tema de entrenamiento que se hizo que se está haciendo y que permanentemente hay un soporte técnico entonces nos quedan creo que los 5 minutos para las preguntas en caso que las hubiese muchas gracias por su atención de acuerdo ingeniero muchas gracias por esta conferencia de hecho tenemos un comentario también en el chat nos dice que es muy interesante este tema que ha tocado usted el día de hoy en este momento tenemos la siguiente pregunta y es que los equipos vienen con válvula de expansión de expansión electrónica o válvula de expansión termostática si el equipo como tal es una unidad condensadora que trae una válvula de expansión electrónica para controlar la temperatura de descarga esta viene de fábrica es una tecnología bien interesante porque tiene es como una válvula como un de superheat valve que está inyectando una pequeña cantidad de líquido en la succión para mantener la temperatura de descarga constante esa viene de fábrica válvula de expansión electrónica conectada de fábrica dentro de la unidad en los evaporadores se pueden conectar válvula de expansión termostática si la quisieras integrar a algo que ya existe o te puede trabajar con un árvulo de expansión electrónica también en cuyo caso ese sería sería parte de las cosas que se integrarían en una en una en una tienda inteligente es decir con su driver su válvula de expansión electrónica y su controlador para el válvulo de expansión electrónica se pueden integrar a esa red pero no hace parte de la unidad condensadora realmente pero si se pueden integrar a la red de control de un formato de este tipo por supuesto de acuerdo ingeniero muchas gracias por la respuesta bueno en este momento tenemos más preguntas así que agradecerle su tiempo esta conferencia tan interesante que nos ha brindado y también bueno agradecer a las personas que están presentes en esta conferencia los invitamos a pasar por el stand de Emerson está en el pabellón platino y allí van a encontrar un chat en donde también podrán dejar sus preguntas sus inquietudes y un representante de la marca estará disponible para ustedes para responder las preguntas así que bueno sin más gracias a todos por su asistencia a la conferencia ingeniero Giovanni por acompañarnos en la tarde de hoy gracias Juan Camilo no ingeniero usted por esta ah bueno nos llegó otra pregunta acá nos escriben estas soluciones se pueden encontrar equipos refrigerantes de bajo impacto ambiental si no están probablemente los últimos HFO que han salido están están algunos modelos no probablemente en el mercado todavía no están totalmente disponibles todos pero los compresores como tal están probados para la mayoría de los refrigerantes aunque realmente en nuestro mercado todavía esas instalaciones se están haciendo con 507 pero los compresores están probados 448 448 448 448 448 448 y algunos HFO pero realmente todavía nuestro mercado tiene tiene mucho 507 realmente pero si podría porque los compresores están probados de acuerdo ingeniero también nos piden el favor si de pronto pudiera repetirnos cuál es el protocolo de comunicación que utiliza esta tecnología si es 485 13485 es una fuerte conexión simplemente y se van haciendo todos los lazos de interconexión así que es muy sencillo realmente de acuerdo ingeniero bueno por el momento pues eso ha sido lo que se ha registrado en el CAT nuevamente pues agradecer a todas las personas asistentes a usted ingeniero por su tiempo el día de hoy y bueno los invitamos también a revisar la revista de Expo Acaire y de Acaire que vuelve nuevamente este año eh